oración a santa bárbara su día es celebrado el día 4 de diciembre santa bárbara que eso es más fuerte que las torres de las fortalezas y la violencia de los huracones haz que tus rayos no me alcancen y los truenos no me asusten y otro de los cañones no me remueva el coraje y la bravura quédate siempre a mi lado para que yo pueda enfrentar de fronte erguida y con la cara serena todas las tempestades de batallas de mi vida para que yo pueda ser vencedor de todas las lutas con la conciencia del deber cumplido para que yo pueda agradecer a vos mi protectora y rende gracias a dios criado del cielo de la tierra y de la naturaleza este dios que tiene el poder de dominar el furor de las tempestades y abrandar la crueldad de las guerras amén santa bárbara rogai por nosotros